Grupo Maravilla Grupo Maravilla Que hermosa mujer de piel morena y de lindos ojos negros Es un honor verte bailar la danza de los siete velos Baila, 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 baila la danza de los siete velos Baila, 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 baila la danza de los siete velos Baila, baila, baila la danza de los siete velos Baila, baila la danza de los siete velos Que hermosa mujer que sigue bailando la danza Que no me canso de verte Cuando te veo me vuelve loco tu movimiento de diente Baila, 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 baila la danza de los siete velos Baila, 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 baila la danza de los siete velos Baila, 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 baila la danza de los siete velos Baila, baila, baila la danza de los siete velos Baila, baila, baila la danza de los siete velos Baila, baila, baila la danza de los siete velos Baila, baila, baila la danza de los siete velos 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 Baila la danza de los siete velos